¡Hey amigos! Esto es muy pesado. ¿Quieren ver lo que traigo dentro de la mochila? Pesado, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos, y es el perdón. A veces, aferrarnos a rencores puede ser más pesado que una mochila llena de piedras. Así que aquí van algunos hacks para perdonar y liberarte de ese peso. ¡Vamos! ¡Producción mi mochila! Hack número 1. El perdón empieza en el corazón. Antes de perdonar a alguien, tenemos que mirar dentro de nosotros mismos. Pregúntate, ¿qué me duele de esta situación? Reconocer tus sentimientos es el primer paso para dejar ir esa carga. Hack número 2. Recuerda que todos somos humanos. ¡Sí! Todos cometemos errores. Tal vez esa persona no tenía la intención de herirte. Así que seamos compasivos. Hack número 3. ¿Sientes que necesitas desahogarte? Escribe lo que sientes en una carta, pero no la envíes. Simplemente el acto de expresarlo puede ayudarte a liberarte de esos sentimientos que son negativos. Luego, puedes romperla o guardarla como un recordatorio de tu crecimiento. Hack número 4. Hazlo en oración. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. A veces, el perdón puede ser difícil, pero con su ayuda, todo es posible. En Mateo 6, 14, se nos recuerda que si perdonamos a los demás, también seremos perdonados. Es un ganar-ganar. Así que ahí lo tienen, amigos. Perdonar no solo el liberar a otros, sino también a nosotros mismos. ¿Cuál de estos hacks te gustaría probar? ¡Cuéntame en los comentarios! Nos vemos en el próximo Live Hacks Cristianos. ¡Chao!